Hola, ¿qué tal? Yo soy Soraya de blog diwanandglam.com Bueno, otra semana más, nos vemos aquí, es martes, toca vídeo Deciros que esta semana vamos a tener mucha suerte Esta semana hay vídeo hoy, martes, y vídeo el viernes Voy a hacer un especial Halloween Y voy a hacer algo muy sencillito Os voy a enseñar a hacer una prenda Y esa prenda nos va a valer para 5 disfraces 5 disfraces que a mí se me han ocurrido A vosotros se os pueden ocurrir un millón O sea, es súper, súper versátil lo que os voy a hacer Ya lo tenía hecho, bueno, se lo hice a mi hermana ya hace un tiempo Y lo quería hacer para mí porque se le saca mucho partido Así que no os olvidéis, esta semana dos vídeos Doble vídeo, doble trabajo, pero no me importa Todo por vosotros Así que, bueno, vamos con el vídeo de hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una falda de tablas con bolsillos Voy a cogerla La tengo por aquí Vale, tenía esta tela Que me parece Súper bonita Es preciosa Cogí un retal en la tienda de telas Donde suelo ir Y me encantó Entonces, ¿qué he hecho? He hecho una falda de tablas Vale, mira, ¿veis? Por aquí las tablas Fantástico Y tiene Bolsillos Es una bomba Os cuento Este verano Si este verano ha sido Ya subí un post con una falda de tablas con bolsillos Esto viene de... Sí, del verano Que estuve en el pueblo Y bueno, iba a ver una fiesta de disfraces y tal Y bajé a la tienda a comprártela Bueno, el caso es que me encontré con esa tela maravillosa y estupenda Que os voy a dejar una foto ahora y el enlace en la cajita de descripción Para que vayáis directos al post Es una maravilla de tela Increíble Entonces, ¿qué hice yo con mis santas narices? Pues cogí la tela Y como la quería para la fiesta que era la semana siguiente Y la quería sí o sí Y yo, evidentemente, en el pueblo no me llevo la máquina de coser Pongo la cosía a manita Bueno, la tienda flipa Es que hay que ser... Madre mía Lo mío no tiene nombre Bueno, el caso es eso Que la hice No hice ni las fotos del paso a paso Monté la falda Porque la falda en sí es muy sencilla Porque es un rectángulo Que luego se le montan las pinzas Y son dos costuras en el lateral Yo les hago una costura atrás Para meter la cremallera Porque me gusta que la cremallera vaya atrás En lugar de ir en el costado Porque en los costados van los bolsillos Y me parece que abulta mucho la cremallera Más el bolsillo Y como una ya va bien servidita de cadera No le vamos a meter más todavía Así que, bueno, eso El caso es que luego volví Deshice, evidentemente, la falda por completo La volví a montar Y la monté con los bolsillos Que os hice el paso a paso Pero todavía no tenía canal de YouTube Con lo cual hice el paso a paso con fotos Entonces, me parecía que era muy interesante Hacer este trabajo Pero en vídeo Porque los bolsillos son sencillos Pero... Es mejor verlo en vídeo Porque si te equivocas al colocar la tela Para un lado o para el otro Pues no queda Que ha hecho un churro Entonces, es mucho más sencillo Con lo cual Nada, os dejo con el vídeo Es sencilla, sencilla Es nivel bajo O sea, para las que estáis empezando A coser tranquilamente O sea, ya os digo Es preferible tener una máquina de coser Si se puede hacer a mano No os lo aconsejo Ni para atrás Pero bueno Una máquina de coser Un corchete Una cremallera Y toda la ilusión del mundo Así que, sin más Os dejo con el vídeo Así que... ¡Dentro vídeo! Estos son los elementos Que vamos a necesitar Para el DIY de hoy Yo he comprado Un retal de tela De 1,5 x 1,5 Con esto llega Más que de sobra Para hacer la falda Vamos a doblar la tela Por la mitad Y la vamos a cortar Como es una tela de algodón En lugar de ir midiendo Lo que he hecho Ha sido irla rasgando Posiblemente no sea La mejor opción Pero os puedo asegurar Que es muy efectiva O sea que Yo lo he hecho así Entonces En ambos lados He cortado Piezas diferentes De aquí nos tiene que salir Dos trozos Para los bolsillos Y otros dos trozos Para la cintura Entonces Del lado más corto Cortamos Una pieza de cada lado De unos 15 centímetros Más o menos Y del lado más largo Cortamos otra tira De unos 6 centímetros Este último Va a ser para la cintura Y lo otro Los que son más amplios Para los bolsillos De la falda Aquí veis Aquí veis las piezas Las dos tiras Para la cintura Y los dos trozos Para los bolsillos Las tiras de la cintura Las vamos a reservar Y lo vamos a hacer Más adelante Ahora nos vamos a centrar En los bolsillos Doblamos por la mitad Una de las piezas Colocamos la mano encima Que esté un poco Torcida la mano Como veis Porque el bolsillo Recto recto No es Colocamos alfileres Y vamos a cortar Dejando un centímetro Centímetro y medio Para la costura Hacemos lo mismo En las dos piezas Bueno Ahora Aquí lo que vamos a hacer Es colocar los bolsillos Los bolsillos Se colocan Como a unos Diez centímetros De la cintura Entonces Medimos Y la parte de abajo Va a ir unida Y esto nos va Nos va a hacer Como tope Para la hora de poner El bolsillo Como veis Yo lo he puesto Simplemente con alfileres Colocamos uno de los lados Y tiene que estar La cara buena Tanto de la falda Como del bolsillo Enfrentadas ¿Vale? Lo colocamos de esa manera ¿Y qué hacemos? Cosemos la parte de abajo Unida Los bolsillos Cosemos un lado Y después El otro Y por último Sacamos el bolsillo Hacia afuera Y cosemos ya Todo el contorno Aquí os muestro ya Como queda ya cosido Una gozada Ahora En mitad De uno de los lados Tanto el delantero Y el trasero Me da lo mismo Porque ahora son iguales Vamos a hacer Un corte Todo lo largo Para colocar la cremallera Yo no lo tengo grabado Porque tuve problemas A la hora de grabarlo Pero bueno Como veis Es simplemente Cortarlo Ponemos la cremallera Encima Y miramos Desde donde tenemos Que coser Eso nos va a servir De guía Una vez que tenemos Ya cosido Le damos la vuelta Y vamos a ir Colocando la cremallera En el hueco Simplemente Es ir colocándola Poniéndole alfileres Para posteriormente Coserlo con la máquina Ahora viene El kit de la cuestión Que es Hacer las tablas Como veis Yo parto De la parte central Delantera Que me coincide El centro Con la cremallera Trasera Y hago Dos tablas Enfrentadas Juntas Y hago Otras dos tablas Enfrentadas En un lado Y otras dos En el otro Es decir Hago Tres Tablas Dobles Por así decirlo En el delantero Y otras tantas En el trasero Como las hago a ojo Las he tenido que soltar Varias veces Hasta que daba Con el diámetro Exacto De la circunferencia De mi cintura ¿Vale? Si vosotras Sois muy duchas En matemáticas Hacéis Una cuentita Y miráis Dividís las tablas Que tenéis que poner Por los centímetros Que os sobran Es así de simple Una vez que tenemos ya colocadas las tablas Lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte por el borde Para sujetar las tablas Ahora vamos con la cinturilla Como que teníamos reservados esos dos trozos Los vamos a pegarle entre tela Pero antes vamos a cortarlo Y voy a hacer lo mismo Coloco una pieza encima Le pego un corte Y rasgo Voy a hacer dos telas Vamos a pegar la entre tela En las dos partes Es muy simple La colocamos encima Con la parte brillante hacia adentro Y las planchamos Y ahora vamos a enfrentar Estas dos tiras Con la parte buena Hacia adentro Y vamos a coser Los dos costados Y una de las partes La otra va libre Aprovechando que tenía que planchar He planchado el bajo Le he hecho dos vueltas Para luego simplemente pasarlo a la máquina Y como veis La cintura También la he planchado Y le he metido los bordes Hacia adentro Ahora uno de esos lados Lo colocamos Junto a la falda Vale A la zona de la cintura Le vamos poniendo alfileres Y después Lo pasamos Todo a la máquina Una vez que tenemos ya Unida esa zona Ahora Vamos a unir La que nos queda Doblamos hacia afuera Como veis Le vamos colocando Alfileres Y después Únicamente es pasarle Un pespunte Junto a la orilla Todo lo largo De la cintura Y ya lo tendríamos hecho Ahora nos quedaría Colocar el corchete A presión Para atar la falda Porque solo con la cremallera No va a ser Entonces simplemente A mano La vamos cosiendo Cogiendo solo Una de las caras De la tela Para que no se vea por fuera Y quede un trabajo Fino Como veis Queda Estupendo Aquí tenéis la falda Pues ya hemos acabado La falda ¿Qué os parece el resultado? A mí De verdad Os lo digo en serio Me encanta Ya sé que todas las hermanas Digo lo mismo Pero es que me encanta Este tipo de faldas Son súper súper cómodas Con bolsillos Porque hay veces Que no sabes Ni dónde meter las manos Y mira Aquí lo tienes estupendo Así que nada Que si os ha gustado Deditos arriba Y suscribiros al canal Recordar Que el viernes Nos volvemos a ver Con un DIY De Halloween No os lo podéis perder Estará Chulo Chulo Nos vemos Chao Especial Halloween 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 ¿Por qué se me traba? No sé Especial Halloween Vale Vale Se me va Se me va Se me va Se me va